Música Estos eran los amigos que venían de batir Y como me dicen yo que su ropa no van a seguir Ellos traigan los caballos, un oscurro y un coberón Y en el oscurro la ropa y en el joveno el dinero También traigan maquinaria y muy buenas baterías Para descargar los pies y hacer los cambios de día Música 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 Vamos a robar el tren que viene del mejillo Música Música No me robó, amarillo es sin color Me robaron de desnantes y guaquinas de vapor Bájame el santo y grito, que acrolla con la coser El destino ha dejado, roja no dice después Será por las oraciones que su madre le rezaba Fue una suerte que a coser no le tocaba La verdad es que a coser no le tocaba Vamos a ir con paus, que han bailado muchachos Ahí teníamos con placer Muchachos 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 Chupa, chupa, rosa, chupa, la vela ciudad Chupa, chupa, rosa, chupa, chupa, chupa Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Música 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 Y seguimos, 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 empieza por supuesto Música 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 Sé que lloró el corazón, la cabeza pertenece, en el sueño del dragón, se te pudiera más Tu proceso fue la boca, ya tu vieja y te regaña, ahora ya tu barrigo, ya perdiste la vergüenza Porque eres el primón, que te cura yo a la baja, te sigo en tu mente unido, si no estamos en moranza Todo te sirve en la romana, quisiera no te alcanza La universidad ciudad, yo te perdí, hola tu barrigo, ya tu barrigo, ya tu barrigo La universidad ciudad, yo te perdí, hola tu barrigo, ya tu barrigo, ya tu barrigo Cuando va a sentar estoy, me voy para el escobar, me voy para el suco, me lo paso a las nueve Me voy para los mongres, ando para el cochipipip, me va a tener una motelera, hasta que eso fuera poco La motelera se llamaba, la licuadora, a la frente de toda hora, que me gusta ver el ajo que rechulo se veía Y usted va a ser el reino de los cielos, anda bailando Y así no se borracho, yo vende Con la luna pesada y el viento En la luna pesada y el viento Y ahora me dede, me dede a ser el reino de los cielos, y ahora me dede a ser el reino de los cielos Hagan ser los enrogrados, acudad a la poesía Se los doblan de las ratazas, el fio de las quijadas Pa' que la vía que se asuste, se levanta el corazón Y le digan, pues, plasito, perdóname un montón Al día no me importa, lloraría la batería Yo acabaría de noche y día, pero no te vayas mirar No dejes a tu vieja, chiquita, en todo el mundo Pensando en los amores, apretando tan te duro Todo el ser de los, en los ruedos te lo pido Llega, desgraciada, yo te lavo hasta así, cabrón Así por en mi vida, por piedad Yo te lavo, hasta así, cabrón Vamos a ir agradeciendo por tu fuerza A María Norteña y a todos ustedes Por hacernos parte de ustedes En cada evento que hacemos Porque hemos gustado las buenas que la vengo partiendo Y en las malas también, porque hoy no teníamos luz Y de todas maneras, íbamos a hacer lo que está Y de todas maneras, íbamos a hacer lo que está Para con la CEN Cuánta vez, todo el ser de los vamos a hacer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!